En las campañas del año pasado, el INE identificó más de 300 millones de pesos de gastos no reportados por parte de los partidos políticos y se impusieron cifras históricas. Nunca antes se habían multado a los partidos políticos, tanto como se les multó, como consecuencia del ejercicio de fiscalización de las campañas de 2021. Más de mil millones, en torno a mil millones de pesos de multas. Además, la propia fiscalización evidenció algunos casos, como el de los así llamados Influencer, que trajo como consecuencia sanciones inéditas. Es decir, no solamente sanciones monetarias al partido infractor, sino también, ustedes lo pueden constatar, bueno, este periodista de un medio de comunicación audiovisual, pues no se está transmitiendo en Spots durante este año porque se les suspendió la transmisión de Spots durante un año como una nueva etapa, digamos así, una nueva fase de sanciones, visto que la recurrencia de las actividades ilícitas de ese partido y que las multas no estaban teniendo un carácter inmediato. Se va a hacer la fiscalización. La fiscalización no solamente es parte de la obligación de los partidos y candidatos de reportar todo ingreso y gasto, sino además se va a hacer lo que se hace ordinariamente, que es un trabajo de campo. El INE, cada vez que haya un acto de campaña, que están obligados los candidatos a reportarle a la autoridad electoral en su realización, el INE manda a auditores de la unidad de fiscalización que dan cuenta y levantan actas pormenorizadas de lo que está ocurriendo allí, de modo tal que podamos tener nosotros todos los espectaculares, todos absolutamente los espectaculares, bardas, pintas, etcétera, son fotografiados y subidos a un sistema con geolocalización satelital, de modo tal que nosotros tenemos muchos elementos para poder compulsar si lo que nos informan candidatos y partidos coincide realmente con el objeto de gasto que se ha visto. Hay todavía fronteras por alcanzar en términos de la fiscalización, sin lugar a dudas. El gran problema aquí es, digamos, ir enfrentando, sobre todo con el uso de las redes sociales, la proyección de las redes sociales, el uso de recursos que no se han reportado. Hay siempre mucho por hacer, pero sin embargo creo que, y eso no lo digo yo, es reconocido a nivel internacional, el país en donde más se fiscalizan las campañas y más se fiscalizan los partidos es en México.